como Sunset. ¿Y Icebox? Muy bien. Y en esos cuatro, quizás Sunset el primero. Y Sunset es nuestro pick. Y Vitality viene de perder el Sunset contra Carmine Corp ahora. Empezamos defendiendo nosotros. ¿Es el lado bueno o el malo de Sunset? El malo. Sí, pero estoy pensando. Briz no lo jugó el otro día. Vitality, que lo jugó muy mal. Y en Bind estamos bien, Black. Ojo, Compos. Ha piqueado el Briz Vitality, que se lo ganó yendo el mids 4 a 13. ¿Compos estándar, Ferra? Sí, son las dos variantes. La de ellos es la que se está viendo con la Viper y el Omen. Compos muy estándar. Ellos empiezan atacando, nosotros en defensa. Es verdad que es un mapa atacante, pero vamos a ver si podemos poner el cerrojo atrás. Hostia, me molan mucho los mapas, chat. ¿Sí? A ver, te van a pasar un clip de Scythe, eh. No sé, ha empezado a hacer un gesto de… Llamadme, llamadme, llamadme. ¿No lo has visto? No. Sí. En serio. Call me. Call me. Sí, bueno. Seguimos. Están rotos. Igual se refería, no sé… A su novia. Sí, claro. Llámame, cariño. Llámame, cariño. Llámame, cariño. Claro, Vitality, pasa lo que pase, termina ahora. Y luego ya verás si está dentro o no. Pues se va al backstage. Y si Vitality pierde un mapa, está fuera, recordemos. Automático. Si Vitality pierde un mapa, está eliminado. La plaza sería para Coyo, Carmine Corp. Es muy importante. Scythe, todo hay que decirlo. Es, para mí, de lejos, el mejor jugador de este rostro. Me parece un jugador impresionante. El año pasado hubo, por momentos, que era yo creo que el único jugador, junto con Q1, que estuvo a la altura de Derke. De hecho, Team Liquid gana la VCTM el año pasado ganándole a Fnatic en la final. De los mejores jugadores del mundo, literalmente. Saif, a nivel… Las estadísticas de Saif, en la VCT, la temporada regular, la sesión pasada, no tenían ningún tipo de… Es verdad que era duelista, ¿eh? No, no, no. Pero Team Liquid fue campeón de Europa el año pasado. Sí, sí, sí. Es verdad que con un roster completamente diferente, pero… Eran Redgar, eh… Redgar, Soulcast, Saif, Nats y Jampy. Y hemos jugado ayer contra Nats. Y contra Jampy. Y contra Jampy. O sea, Nats y Jampy estaban en el Team Liquid campeón de Europa. Sí. Y hoy jugamos contra el tercero de Team Liquid. Contra el tercero de Team Liquid. Y el cuarto está en Giants. El cuarto está en Giants, que es Redgar. Y Soulcast de momento fuera, está en el Tier 2. Aunque hoy está The Smoker. Sí, porque… Team Liquid le ganó a Fnatic. Sí, sí, sí. Increíble. Totalmente inesperado. Juega The Smoker porque ficharon a Runner, que Runner es un duelista puro. Es verdad que Saif de duelista es increíble, pero Saif tiene mucha más capacidad a la hora de… Adaptarse a otros roles. De adaptarse a otros roles. Y a la hora, sobre todo, también de mid-run calls. Porque Saif, el año pasado hubo mucha polémica con si era el IGL, si era Redgar. Acabaron muy mal también en Team Liquid. De ese equipo acabó completamente destruido. Y Saif ha entrado en Vitality con la condición de capitán. También Saif da calls en mitad de la ronda. Y desde el punto de vista del duelista es un poquito más difícil. Y en la gran mayoría de los mapas va a jugar Smoker, a excepción del Ascend, que no lo vamos a ver en el día de hoy, que juega el Kello. Hay que también hacer un poco de planteamiento y de autocrítica sobre qué ocurre a nivel mental en los equipos. Que un equipo campeón de Europa que va al Mundial acabe destruido… Berlín es un jodido. Ya, ya. Pero digo, hostia, una cosa es, yo entiendo, no ganas un puto partido, tu compañero es gilipollas, acabas hasta los cojones. Pero, coño, un equipo que ha quedado top 1 de Europa, que sí, que luego acabaron mal, pero me cago en la puta, no me jodas, tío. Hostia. Hostia, que no tienes ese ahí de echarle la culpa al uno o al otro. Habéis ganado. Claro, os habéis hecho un 1-8. Bueno, entiendo que estáis destruidos, no confías, pero bueno, no lo entiendo. Coi Vitality, señoras y señores, a la guerra. Hoy tenemos doble partido contra los equipos franceses de Vitality, de Carmine Core. De momento empezaste mejor de tres en Sunset Boulevard. Empezamos defendiendo. ¿Mapa atacante? Black. Depende de las composiciones, pero desde mi punto de vista, algo más atacante, 7-5, diría. Lo que estáis diciendo, Uri. 6-6, 7-5 es lo normal. Pues parecido. Pues parecido. Vamos, va, por favor. Pipas. Sergio, ¿vas a meter un poquito de Sergio Fernández? Sí, 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 100%, 100%. Es que estoy hablando con Bambino y Bambino me ha dicho que a él le han dicho otro veto y que a lo mejor está mal el grafismo. No lo sé, bueno, es igual. Vamos allá, este mapa sí que sabemos cuál es. Gracias, Anser. Vale. La primera con la Bambino, acabando con la vía de Sainz. Marcando territorio, de momento el neurocirujano ruso. Responde Runner, responde el Macedonio, quieren dominar la zona de CT. Nosotros que dominamos Market, va a llegar el planta de la Spike por parte del Stolz. ¡Bien! Tarsu, acabando con la vía de Runner, condición de 4 para 3 ahora. ¡Bien! Acaba con Destrian. 3 para 2 ahora, pero Starsu es verdad que está una balita. Tenemos que jugar de manera conjunta. Camo, que tiene disponible la piña, tiene también la rumba para limpiar todos los ángulos posibles. Ellos tienen paranoia, también la doble flash. Aparece la rumba por parte de Zender, se quiere reposicionar. Cuidado con la paranoia, la piña para limpiar la esquina. Aparece la flash, estamos todos cegados. Kix, que acaba con la vía del primero, condición de 2 para 2. Tocamos la speca en primera instancia. Llegamos por la espalda, lo está revisando. Shadow quiere sacar la primera, responde. Camo, es una condición de 1 para 1. Camo, que está a 22. Pega el reclick. Kix, Camito, que le pega la balasta, 38, como que sea. ¡Noooo! ¡Qué lástima! Antonio, primera para evitar. Qué lástima, qué puta lástima. Qué puta lástima. ¡Ah! Una par de balas. ¡Qué puta lástima, coño! La flash yo creo que ha decantado un poco la ronda. Sí, ¿no? La flash cuando rotaba. La flash de Sky y luego la de Omen. Ha usado doble flash. ¡Oh, qué me la ha hecho Camito, eh! 38 de vida. Lástima. Qué lástima. Bueno, bien. Igualmente hemos estado muy bien ahí a los demás. Sí, sí, sí. Ah, esta flash es muy buena y luego la de continuación de Omen. Si os vais a fijar… Bueno, no, no la han puesto. Sí, estaba shadow cegado. Ajá. Es que está buena bala, Camo. Le ha metido una bala en el pecho y ya está. Bueno, ronda jodida esta black para hacer daño. A ver qué podemos hacer. A ver si podemos hitar armas. Como veis, han hecho un bite de tres rifles y dos bots. Y eso se hace para ir en la bonus con cinco rifles, básicamente. Es una lástima haber empezado la ronda en superioridad. Es verdad que han hecho un refraje instantáneo, pero ha habido otro momento de superioridad. Ha sido una lástima. Contra dos estábamos. Sí. También os digo, históricamente estamos perdiendo todas las primeras rondas de pistola en todos los partidos. Y nos ha ido bien. Sí. De hecho, cuando mejor nos ha ido es cuando hemos perdido pipas. Yo sinceramente me suicidaba. No quiero que nos maten a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. No regalemos puntos de la ulti, por favor. El único problema es lo que he dicho yo, que al tener dos bots, la siguiente ronda van a tener un abono muy fuerte con cinco rifles. Así que hay que tener muchísimo cuidado en esa ronda. Bambino, que me acaba de escribir por WhatsApp, pero hemos estado hablando un poco, y me ha dicho literalmente, siento que necesitamos convertir al Sunset. Vale. Pues venga. Así que lo tenemos. Este mapa es importantísimo, chat. ¡Ay, seis de vida! Bien. Bien, bueno. Quitamos dos armas, a ver si podemos quitar una tercera. Mira, ya son tres kills. Bueno, pero que las kills las coja el Cypher tampoco está tan mal. Es la ulti que relativamente menos nos importa. El problema es Runner, que ya está a dos puntitos en cierratelones. Pero una cosa muy positiva, han perdido un rifle. O sea, el de Lagos no ha podido coger el otro rifle, como veis. O sea, tendrán cuatro rifles, los cinco. ¿Seguro? No, tienen. Estaban dos Bulldog y Phantom, ¿eh? Y ahora han comprado Vandal. Yo por lo menos lo que he visto en el HUD, luego no sé si la ha cogido justo cuando explota el Spike, porque fíjate, hay uno que va con Guardians. Tienen una bonus muy fuerte. Tienen una bonus muy poderosa. Sí, sí. Tienen una bonus muy fuerte. Hay que meter esta, ¿eh? Sí, 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 sí. Siento igual que lo del otro día de la importancia de meter la primera ronda para ya partir de ahí ya, que fluya todo, ¿no? Pero la importancia de tener un uno ya en el marcador. Nosotros planteamientos muy similares a los que hicimos en el día de ayer. Esta cámara al contacto de Estranquilanza las suyas, que empezamos a sprayar, Orbega gratuito para Camo, que también quiere ciclar esa definitiva cuanto antes. Ellos quieren splitear por Market, ¿eh? No sabemos. ¡Buah! Pues hay que comer al Cypher. Se ha muerto Shadow. ¡Buah! Esto es un problemón de época, ¿eh? Bien, Groovy. Tiene que matar a uno más, Groovy. Se está moviendo bien. A ver si puede morir Cypher. Esta kill es media ronda. Sí. Bueno, bueno. Y se han cargado a Groovyño uno para tres. Pues yo guardaba a Starzó. Cero tres. Sí. Vitality va a ser duro, ¿eh? Sí. Han empezado bien el Sunset. Es una guerra. Es una guerra. La bonus de Vitality ha sido demasiado potente. Ajá. Sí. Y lo están leyendo muy bien, me refiero. Nosotros, una zona en la que tuvimos muchos problemas ayer también en defensa fue la zona de Market. Ya. Y si os habéis dado cuenta, en la ronda de pistolas y en esta ronda bonus es por donde más nos están metiendo. Porque Vitality sabe que nosotros, la zona central en Sunset, tampoco la dominamos demasiado. Qué putada. Qué putada lo que es en el balón en la ronda de pipas, ¿eh, tío? La ronda de pipas es muy importante. Bueno, pues hacemos eco, ¿no? Con una vandal. Hacemos eco con una vandal. Supongo que intentaremos una micro para generar superioridad. Y a partir de ahí… Se ha mortalizado, ¿no? Es que era Sadu correcto en el duelo, ante Saif y Grubiño, que estaba completamente encerrado. Ahí que necesitamos un cable o que alguien esté holdando para evitar eso. Sí, va. Nos vamos a una ronda en la que solo hay una vandal. Solo una vandal. Cerro de telones ya para runner. Sí, cerro de telones para runner, sí. Bueno, nosotros tenemos la vandal que ha conseguido guardar Starshit, Stinger para Shadow, tres pistolitas y a guerrear. Y a guerrear. Y van a seguir dominando la zona central, les está saliendo bien, así que… Sí. Pero nosotros el otro día también la regalamos. Sí. Y ellos lo vieron, lógicamente. ¿No queremos ir a la zona central, Ferra? Bueno, el planteamiento que estamos teniendo los Sunsets es sin ganar el medio y siendo muy fuertes en los flancos. Pero claro, el problema es que si dejas una autopista por medio, pues te pueden hacer… Recuerda un poco al Icebox, ¿no? Sí, parecido. Solo que en Icebox no tocamos medio en ataque, en este caso en defensas es donde menos lo tocamos. También es verdad que es complicado pelear en defensa en el inicio de la ronda en este mapa. Vamos a ver. Yo creo que nos vamos a gamblear una de campeonato y a rezar el stack. Y lo estamos leyendo muy bien, yo creo, ¿eh? Eh, ojito. Como bien ha señalado, la lectura es buena. Hasta cuatro jugadores refuerzan ya. A ver. Eh, ojito, como se coman el stack, no les demos un disgusto, ¿eh? A ver. Camo, ¿das una hostia? Camo, que se abre, le detectan preparando la stun. Ya que va. Ha caído Starzo, que era el jugador que tenía la banda. Le van a llegar esas balas de pintura, pero van a caer muy mal. Esas balas de pintura que van a caer muy mal. Llega la flash, la primera para Kix, va a sacar la segunda, esprayando, corriendo. Se van a comer el stack, pero da absolutamente igual, porque lo limpian absolutamente todo. Sacamos tan solo una baja. Bueno, runner que tiene cierre a telones, cero a cuatro. Compramos ahora. Vaya ahora. La Vandal obviamente no ha funcionado. Era ronda, evidentemente, que deberíamos haber perdido. No teníamos dinero, no teníamos armas, pero es verdad que cuando, a pesar de que tú tienes ECO Black, se comen el stack, pues obviamente te da otra sensación. Ronda muy importante. Sí, pero si a mí me lo preguntan, ¿eh? En este tipo de rondas entiendo que la Vandal quiera ser proactiva, ¿vale? Pero como que prefiero más jugármela, más a defender dentro del side que a ir nosotros a por ellos, ¿sabes? Llegado a este punto de la ronda, si haces la agresiva con Starso en el segundo 10, guay. En este punto de la ronda tal vez hubiera jugado un poquito más cagoneta, pero bueno. Vale. La han pillado, la han estremeado, a ver, cerra telones, al aire. ¡Bien! Rubi. Vamos, va. El cerra telones al aire. Esa doble tiene que apoyar, esa doble tiene que apoyar, tiene que también llegar a Starso. De pena. Por la zona de CT aparece el TP del Omen rival. Zender que va a confirmar el plante de la Spike dentro de la prisión cibernética al Estonio. Quiere pusear, Kix, la activa el perro. Llegado con Grubi en la espalda. Condición de 5 para 4, Grubi que ha lanzado el TP con un Operator. Ha sido raro, ¿eh? Esgridy de pelotas. Sí. Camo que tiene disponible las balas de pintura que podrían hacer mucho daño si las tira rebotadas en la pared. Esperando Kix, revisando la zona de Márquez. Saif lurkeando por la zona central. Llega la entrada de los nuestros. La primera para Destrian. Tira ese cable que puede ser muy peligroso. Y media ronda que la tienes ahí. Y media ronda que la tienes ahí. Saca la primera, saca la segunda, saca la triple. 0-5. Time out, barbárt. Time out y a guardar. Sí. Time out y a guardar. Porfa, hay un coladero en Márquez que no tiene ningún... Hostias. Hay un coladero en Márquez que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Buah. Pues el inicio es catastrófico. El 0-5 es preocupante. Es un desastre, sí. Y lo van a comer, no va a guardar, creo. Y no guarda. Buah, vaya desastre. Hostia, desastre total. Moder. Desastre total. ¿No sabíamos que Saif podía estar ahí y Black? Entiendo que no, porque si no lo hubiéramos limpiado. Hemos entrado uno de espaldas. A mí lo que me ha faltado es Grubiño. Se le ha jugado al TP detrás, pero si os habéis fijado, ha holdeado. No ha intentado en ningún momento tomar la zona de main. Es a lo mejor lo que me hubiera faltado para hacer el sándwich. Te digo, te dan esta bala. Hostia. Es verdad que con un operator... Con el salto de la raíz. Claro, pero fíjate, está ahí holdeando, a lo mejor un piqueo. ¡Bof! Pues nada, calma y a remontar. Time out, sobre todo, la sensación es una putada. Hemos empezado con una entry. Cinco contra cuatro, nos han plantado y ha sido Saif limpiando a tres muy fácil. Muy, muy fácil. Hostia, que está mal. Este tío está reventao. ¿Habéis visto a Destrian? Ahí a Destrian, a Fender, que está con la braga. Está ahí con la braga. Sí, sí. Y la bala que le han dado a Camo, tremenda, ¿eh? En el salto de la raíz en la cabeza. Hostia, el buff del Helocatil, tú, que tiene ese tío. Venga, vamos. De momento, el peor inicio posible. La verdad que es un inicio… Las cosas como son, dramático. Sí, es terrible. Es terrible. O sea, no vamos a engañar a nadie. Hay que pegar una remontada de cojones. Pero bien, bien. Nos tenemos que enchufar. O sea, ya vemos el trío Seidos-Camo-Shadow ha matado a tres entre los tres. No estamos, básicamente. Saif haciendo muchísimo daño. 0,5 en el marcador. Y tenemos semi-buy, ¿no? Semi-compra. No, es forzada. Yo es forzada, ¿eh? Sí. A ver, en cuanto a ciclo de ulti, vamos muy bien. Stars está una de ulti. Tenemos el cierre telones de Camo. Ronda, sé que la odia Ferra, pero bisagra de cojones, ¿eh? Porque esta hay que meterla para coger una. Agresiva de runner, que quiere dominar el punto de A por él solo. Llega la ultimate de Camo al aire. Al aire. Al aire. Y se ha colado runner. Y se ha colado runner y esto puede ser muy peligroso. Sí. Hoy la ulti ahí se ha ido a runner. No, esto es una mierda, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, sí. La kill de la raze. La kill de la raze. ¿Pero qué hacemos? Pero si has hacheleado, por favor. Va, coño. Joder. Hostia, puta. No, no, no. Bueno, buena kill. Bueno, eh... Bueno. Pero si has hacheleado, sabemos que está ahí, ¿no? No sé. No lo entiendo. No sé, no sé. No sé, tres contra cuatro. Tres contra cuatro con bomba plantada, ronda difícil, igualmente posible. Hemos regalado dos kills, claro. Ojo de la víbora. Puede que guardemos, ni lo intentemos. Sí, vamos a guardar. De hecho, deberíamos guardar. Sí, vamos a guardar. Yo te digo una cosa. Joder, cabrón. Madre de Dios. Hostia, esto era inesperado total. La carajotada es histórica como nos ha empezado. Que abandona la ronda. Va a ser el 6-0 en el marcador. Madre de Dios. Hemos empezado completamente fuera. A ver, si empiezas una ronda con Camo entrando en un sitio en el que regala la kill, pues está jodido, ¿no? Me imagino que no hemos… No, no, no. Para nada. Lo que no puede ser es que… A ver, esos satchels se deberían escuchar y más cuando cae, ¿no? Sí, y que Camo estaba en… Estaba en larga de A y ha atinado el cerratelones. Ha tenido que escucharlo. Sí. Es que la ronda ha empezado con Camo, cerratelones al aire y no ha escuchado… Sí, ese es el problema. El gasto también de la ulti. Pero madre mía, ¿cómo ha empezado esto? Bueno, me cago en la puta. Vaya pedazo de paliza nos estamos llevando de momento inesperada. ¿Qué opinas, Black? ¿Qué deberíamos hacer para ajustar? ¿Qué deberíamos hacer para ajustar? Ahora que está roto. No, a ver, están tomando muchísimo la zona central. Me gustaría pelearla más, desde mi punto de vista. Me gustaría que diéramos ese paso al frente porque pienso que si en Sunset dejas esa zona central tan libre es que te pueden hacer split. Además, Black es raro porque estamos muy cómodos en Sunset. Tienen dinero para todo el bando. Tienen dinero para todo el bando. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente con un 0-6 ya no es dinero para todo el bando, sino que además estás jodido, ¿no? Aquí es rascar tres, cuatro rondas y meter pipas. El 4-8 pipas y agarrear, sí. Sí, sí. No, no sale nada, ¿eh? No sale nada, madre mía. Para que veáis el tema del mental, parece que me venía de perder. Madre del amor hermoso, esto es una mierda. Vamos. Conseguir a la Kill Runner. Hay que sacar otra. Triple de runner. Bueno, runner. Triple de runner, vale. Es lo que os digo. Hostia, está siendo una tragedia. Sí. Porque además estábamos hablando de la importancia, sobre todo, de en caso de perder mapas, que sea por poca diferencia. Es que es nuestro pick, Ferrer. Esto es un palo muy grande. Pero te digo una cosa, si en este nos meten un 13-0 y después ganamos 2-1 y ganamos acá corta igual, ¿sabes? Sí, bueno, Black, pero hostias. No, no, sí. O sea, yo es por intentar ver el lado. Yo ya sabes cómo soy. No, no, el lado positivo, pero es verdad que es nuestro pick donde ayer ganamos a Team Liquid. No, evidentemente iba a haber una lectura, o sea, eso lo sabíamos. Buah, madre de Dios. A ver. Bueno, es verdad. De hecho, se remontó, Evil Genius remontó un 7-1. 8-8. 8-1. Yo había 8-1 en el mercado. 7-0, 8-1. 6-2 que guarda, por lo menos. Ayer no tenemos... ¿Qué está pasando, Ferrer? También faltan dar balas, entiendo, ¿no? En algún momento. Sí. Ferrer, hay un duelo 6-1 contra Starship, lo pierdes, 5 contra 4. Bueno, y Runner ahora se ha hecho una doble sin... Cuando teníamos a dos tíos. Aquí, joder. ¿Uno? Esta siguiente kill, las dos siguientes. Claro, no. En línea, en línea. Sí. Va, Starship, calma, calma, calma. Sí. Calma. Es muy difícil. Sí. Hay que meter... Calma. Sí, estoy de acuerdo. Hay que meter una rondita pronto. 3-4. Es lo que te digo. Evil Genius luego en ataque destrozó, tío. Venga, chicos, va. Arriba. Arriba que se puede. Venga. Cambiamos a ZP, me gusta. Me gusta el cambio de ZP, pero ellos van a jugar de manera agresiva. No, estamos fuera. Hostia, hostia. Esto es una locura, eh. No, no, no. Hostia, se ha ido. Me cago en mi puta madre, brother. ¿Qué ha pasado? Pues ha puesto el cable. ¿Qué estamos haciendo? Ha avanzado. Se ha dado la vuelta. La Reds ha utilizado el C4 para ganar espacio y la ha pillado de espaldas. Sí. Y ya no tenemos centínella. Vamos a tener que jugar un... Bueno, aparte estamos jugando sin armas esta ronda, ¿no? Sí. De por sí ya es equilibrio esta ronda. Va. Y 6 y 2 encima, que era uno de... Bueno, de hecho, creo que es el único nuestro que llevaba. Si me lo permitís, yo pedí otra pausa. Sí, hay que pedirla. Aunque nos quedemos sin ya, hay que pedirla ya. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, porque si este bando te sigue metiendo rondas, se te va. Sí. Es muy importante meter las rondas que quedan. y luego en ataque es otra buena. Hostia puta, tú. Sí, sí, nos está pariendo. Pero escúchame... No, no, nos están... Mira, 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 mira. Qué barbaridad. Nos están tratando como la mierda. No, no, no. Estamos fuera mentalmente, ¿eh? No, no, estamos fuera mentalmente. No, no, estamos muy fuera mentalmente. Está siendo una puta masacre. Hay que pedir pausa. Pausa, pausa, barbaro, por favor. Por favor, hay que parar esto, como sea. Hostia, aquí le está sido muy dura, ¿eh? Ha habido pausa, ha habido pausa. Como sea, lanzar un vaso de agua, un ordenador y que sea técnical, de una hora. O sea, hay que... Bueno, 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 bueno. Esto ha sido raro de 6 y 2, ¿no? No, no, no. Y más raro vamos a verlo ahora. Sí, la última kill es... O sea, espera. Mira, mira, mira. Que te hagan esto. Esto es un disrespect histórico, ¿eh? Esto es un disrespect de época, ¿eh? Sí. Madre del amor hermoso. Pero como que no ha disparado a Starso, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Starso? Estaba con la... Está partiendo la polla. Está partiendo la polla el entrenador y el asista. No es para menos, ¿eh? Después de esa kill le caeba en 8-0, pero madre mía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eh... Bueno. A ver, eh... O sea, lo que acaba de hacer Starsi saltando es como cuando Neymar Junior, en el 90, iba ganando un partido 5-0 y le tiraba una ruleta elástica a un pavo y le hacía caño, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Ya veremos quién se acaba riendo. Eso, efectivamente. Va, va, va. Va, va, va. Ya veremos. Ya veremos. Tres, cuatro rondas, tío. Pipas y estás... Sí, ahora mismo la jugada es 3-9, pipas, meter la bonus y ponerte 7-9. Sabes, te digo, me parece raro como concepto que un entrenador se parta tanto la polla, eh. O sea, no me río yo tanto ni en un si te ríes pierdes. O sea, no entiendo cómo un entrenador le hace tanta gracia a algo. No, no, coño, pensadlo. O sea, partirte la polla de esa manera. Es que parecía la risa de IlloJuan viendo un meme de Mondongo de Canegra. Se ha partido la polla. O sea, le ha hecho muchísima gracia un puto shock dar del Valorant. Joder. Vaya pedazo de pajero. Se ha partido de pajero, chaval. Se ha partido de pajero, tío. Hostia puta, tío. Se ha partido de pajero. ¿Se ha partido la polla? ¿Cómo se ha partido la polla? No me he reído así en la vida. Pero también te voy a decir algo. 0-8, todavía queda otro mapa. Y este todavía no está decidido. No, no. Escúchame. Se te puede reír, pero que se ha partido la polla. Está también ahora la otra vertiente que si despertamos y remontamos esto, le voy a poner cinco tweets a ese tío. Sí, sí, 100%. Claro, claro. 100%. Dios quiera que este tío gane el partido de hoy. Sí, sí. Dios quiera, por favor, que este tío gane el partido de hoy. Vamos a ser insoportables. Por favor, Dios quiera que gane este partido de hoy. Muy bien, tomando ahora la zona central. No se la dejamos tan fácil. Cuidado en el bow. Una bala para kicks. Cuidado aquí, Starzow. Se tiene que replegar. Está bien. Vamos, va. Nos gambleamos el punto de ventero. Nos gambleamos todo bien. Yo creo... Cuidado, eh. No me parece mal, eh. Yo creo que esto huele a una... Hostia, no sé. Cuidado, no nos quieran ganar. Nos van a ganar la zona central, sí o sí. Sí, porque no tenemos cable. Y cuidado el cierratelones. Ahí lo tenemos. Va a llegar la ulti. ¡Ocasos! Vale. Uno por uno. No ha ganado el duelo Starzow. Esto es un problema. Y ellos van a bascular para... Ellos basculan para... Ur... Ur... Urto neuronal. Que no me salía. Urto neuronal. De eso no, bala. Sí, tenemos toda la info y ellos van a plantar en el punto de A. Grubiño que va a ir por detrás. Probablemente... Efectivamente, TP en cable. No tienen la info. Sí, pero Grubiño va muy tarde, eh. Hostia, ha fallado el dardo de la cámara. No pasa nada, pero... Todos en el bow. Sí, sí, ha fallado el dardo. Son pequeños detalles. Hostia. Kicks está a una bala. Grubi no tiene TP, eh. Va a tener que romper el cable. Un buen la spike, porfa. No está mal, no está mal. Muy bien tomando el bow. Muy bien tomando el bow. Vale, bien, cabo. Esta es la ronda, eh. Esta ronda puede ser game changer total. Sí, sí. Alguien la tiene que quitar. Falfi. No. Hostias. 0,9. Madre mía. Madre del amor, hermanos. Madre del amor. Nos hemos quedado cerca, pero lástima. Madre del amor, hermanos. Madre del amor, hermanos. Hay que meter tres buenas seguidas y pipas. Y bonus. El problema es que económicamente no sé si tenemos para buy, eh. Le sale todo a Vitality. Bueno, no nos sale nada. Hay una ronda en la cual la vamos a tener que meter. A partir de ahí ya es nubolear. Es lo que hay que hacer. Sí, pero no puedes estar con esta caraja en un día como hoy. No. Es tu pick, es Sunset, es según Sergio Ferrer y lo hemos visto. Quizá no es tu mejor mapa. Es una caraja tremenda. Una cosa es perder el bando por esta caraja. Luego no vamos a arrepentir porque vamos a meter rondas, seguro. Ya te lo digo. Pero estas carajas es síntoma total del percoy. De ese parcial que nunca acaba que ayer impedimos con T-Liquid, ¿no? Que no impedíamos estos detalles. Bueno, el perro que detecta el primer cable, va a romper también el segundo. Vale. Se lo ha comido Ranner. Ha perdido cinco puntos de vida. Va a llegar el plante y Kingskab va a tener... No, no tiene la ulti porque se va a quedar a dos. Shadok tiene ulti para el retake. Hostia, Zender está busteado. Cuidado que no nos lo esperemos. Lo han visto. ¡Buen, Camo! Muy bien, Camo. Necesitamos ese step up. Hay que meter el 3-9 y ulti. ¿Ulti? ¿No ultea? Ultea ahí. La piña ahí. Sí, sabe que está ahí. Es una buena piña. Muy buena Nade. Es buenísima la Nade. ¡Bien! Buenísima. ¡Cuidado! ¡Venga, Camo! Vale. Por favor, no perdamos armas tampoco con este tío. Que no tenemos un puto peso. Está intentado hacer exits. Míralo. Bueno, pero está ganada. Chicos, chicos, que esta ronda sirva para desatascar. O sea, vamos a decir una cosa. El mapa, no voy a engañar a nadie. Prácticamente está perdido. Pero bueno, vamos a empezar a meter rondas. Sobre todo llegar con un Wetmude en caso de llegar al siguiente. Poco a poco. Y un momento. Ojo 3-9 y pipas porque entonces ellos les ponen los huevos en la garganta. Vamos a ir ahora poco a poco. El punto se ejempla con 1-1. Dice, no voy a engañar a nadie. Esto está jodido. Vamos a recordar una cosa. El fútbol. 5-0 al 80. Señores, estamos mal. Estamos muy jodidos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir poco a poco. 3-9 y pipas. 3-9 y pipas. Ahora también te digo, 3-9 y pipas. Hay que ganar esta ronda, cara. Es que 3-9 y pipas. Hay que meter las dos. Hay que meter las dos. Tienen ulti de Sky. Nosotros tenemos la de K. Saifelagro. Se ha colado Saifelagro. Vale, está muerto. Sí, vale. Bueno. 4-4, detecta la cámara al Estonio. Cuidado por Tomidore. Hay que sacar las bajas. Otro. Otro. Tobias llega a la paranoia. Aparece el TP. No le mata. Se esconde. ¡Bien! ¡Va! La segunda. Va, va. Condición de 4-2 ahora. Va, la épica. Va, la épica. Va, coño, va. Va a jugársela. Cuidado, eh. Agresiva. Tomás Linnikas. Esperando a Destrian con el Cypher. Vamos a ir por Market. Dominamos la zona central. Camo que hace el Jiggle de manera muy inteligente. Activa la presión cibernética. El centinela lituano. Saben que vamos por Market. Tiene la cámara. No, no lo saben. Acaba de tirar una flash. Acaba de tirar una flash. No tiene ni puta idea. Kix detectado por la cámara. Se esconde en la frontera de Destrian. Cae a manos de Bogdán. Aparece la Estones. Una condición de 1-4. A la que se enfrenta el Estonio. Lo va a tener muy difícil Kix. Se abre. Consigue sacar la primera parte. También esa réplica. Prepara la flash. La tira. La luz guía. Cierra Shadow con la triple. 2-9, chicos. Verdad, ¿sabes lo que me va a joder? ¿Qué? Esto va a ser un puto orillate de manual. Calma. No. De verdad. De verdad. Pero escúchame. Por no cortar los putos parciales. Como pase esto, me voy a cagar en mi puta madre. Tío, pero… Vamos a perder 13-11. Un momento, Ibai. Vamos a perder 13-11. Vale, pero… Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Calma, que a lo mejor lo pierden ellos 13-11. Ibai, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el año pasado te compro que 100% pasa esto. Igual, de hecho, hasta nos metían un 0-13. Pero este año noto que es diferente, tío. Es un 3-9. Sí, pero Ferra, es cierto. Pero también hay que ser objetivos. Con la gente que se está viendo. El 0-9 es una caraja de coger. Sí, sí. O sea, hemos entrado dos lados. No podemos entrar con esta punta para caraja. Pero ojo, un 3-9 y pipas. Es un 3-9 y pipas que es mapa atacante. Nos lo jugamos agro, eh. Nos lo jugamos agro. La primera. La primera para Grubi, que era la segunda. Tal vez ahí picamos de… Tratar de ser un poco avariciosos. Quisimos una más. Finalmente, Grubiño. Que cayó. Hemos perdido al Smoker. 4-4. Pero me está gustando que volvemos a tener como… Esa proactividad que nos ha ido también en anteriores partidos. Y ellos van a tirar la ulti del Cipher para pillar info. Perdona, Black, decías. No, eso. Que seamos proactivos, tío. Que juguemos agresivos y juguemos a nuestro juego. Que no juguemos atrás. Hay aquí bailo orto neuronal. Rotación de Shadow también para apoyar el punto de A. Vitality de momento esperando al segundo tick de la ulti que ya ha llegado. Aparece la rumba. TP por parte de Zender en el punto de B para limpiarlo absolutamente todo. Lo sabemos. Y la kill que va a tener la Bogdan va a ser media ronda. Bogdan en la parte superior. Cuidado porque va a ser un fake en el punto de B. Y van a finalizar en el punto de alfa. Nos vamos a comer el fake con patatas. Nos vamos a comer el fake con patatas. Van a plantar en A. Y el retake ahora va a ser muy, muy jodido. Sí. Rondón, eh. De Vitality todo hay que decirlo, eh. Rondón. Bastante tarde. Ahora mismo van a tener incluso un pozo a la lluvia para cortar la rotación en media en la que llegar hasta allí no va a ser una tarea sencilla. Hostia, esta ronda muy buena de Vitality. Muy, muy buena. Salomón, Rondón. Shadow, Shadow, Shadow. Shadow tiene media ronda. Slippel izquierda, Shadow hay ronda. Pues mala suerte. Mala suerte. Qué listo, Saif, eh. Qué bueno eres, cabrón, tío. Qué bien juegas. Hay que hacer retake rápido, yo creo, eh. A ese tío le tienes que dejar y tienes que ir rápido. No, no, 6-2. A pegar las balas, amigos. Sí, sí, sí. Esto es muy difícil. Destrén aguantando desde el bug. Aparece también la paranoia. No le da a nadie. La primera para destrén. Otra para Starzor. Responde runner. Otra más para 6-2. ¡Dale! ¡Quítala del tirón! Del tirón, del tirón. No, no, no. Tienes que hacer half. Sí, no, no, no. Dale. ¡Ay, mi puta madre! En ti gigante, loco, va. 21 de vida. 21 de vida. 10-2 al cambio de vida. No, si se activaba enterar no le daba tiempo. No, no, no. Meter esta ronda, bro, igual hubiera sido un poco gamechanger también. Pero bueno, muy difícil. Pipas es gamechanger. Pipas, bonus y tal. Con unos 10 es... A ver, pero te digo una cosa. Yo plantearía la bonus que han hecho ellos, tío. ¡Ahí va, Dios mío! De mi vida lo que le ha entrao. ¡Ahí va! 50-50 de las celebridades. NTS y 2, bien hecho, tío. Me gusta que los chavales, es por lo menos ahí cuando le vemos en las cámaras también. Totalmente, es lo que va a decir. Karchez, sí, señor. No tienen caras largas, no están frustrados… Hemos estado 20 de vida. Ponen el 3-9. Pero les veo bien, eh. Me gusta eso. Tener buenas caras en contra es difícil. Qué bonita hubiera sido esa ronda de 6-2. Ha hecho un imposible, también os digo. Joder, le ha dado la vuelta a la situación en un 1-3. Casi mata tres el solo, de hecho. Bueno. Venga, gente, vamos. Pipas, eh. A por el imposible, va. Ellos juegan con el cipher en B y ponen el cable en A. ... que espotea rápidamente esta ronda de pistolas obligatoria. Me sede uno que diría un homen que en ronda de pistolas no compra paranoia y compra un TP. Se llama Óscar Canelones. A ver, esto lo lee un poco, ¿no? Pero bueno, Rubiño sabe cosas. Rubiño sabe mucho más cosas que nosotros. Pues este duelo contra Saif. Si lo ganamos, habrá opciones. Si no, va a ser difícil. Habría que ir rápido. Vitality ya está empezando a rotar. Tenemos la info. La vista a todos. Va a tamear la cápsula de veneno. Lo hace muy bien. No podemos pushear ahora. Tenemos que esperar a que se bajan los tops y que se vaya el ácido. A ver, tenemos 50 segundos. O sea, podemos replantear la ronda igual. No, yo creo que vamos a entrar y jugarnos la retake. Vale. Esas balas de pintura son buenas. ¡Bueno! ¡Qué balón! ¡Bueno! ¡Tiene balas! ¡Bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡Favoreste, tío! Tranquilos. Va a 16-7 Saif, Jibril. ¿Qué ganas nos tenías, cabrón? ¿Qué ganas nos tenías, tío? Por favor. ¡Bien! ¿Qué ganas nos tenía, tío? Chicos. Primera piedrita. Primera piedrita. Yo lo que haría ahora. ¿Y ahora cómo piensas? La ronda de Seidos hubiera sido… Ahora esto sería… ¡Ya! ¡Va! 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 ¿Qué ganas nos tienes? Tres rifles, dos pistolas y tenemos una bonus buena. Yo haría eso, tío. ¡Oh, sí! Vale, en caso de ir a por la bonus… Y os digo una cosa, parece una gilipollez, pero hay que meter rondas. No, no. Un momento. También, por si acaso. Si queremos ir a por la bonus, ahora mismo hay que jugar Economía FPX. Hay que comprar dos rifles, pistolas y demás. Tres rifles. Mira, y me mola que Starzoo juegue con la Ghost. Es que hay que jugar así. Hay que buscar tener firepower en la ronda bonus. En la bonus, sí. Eso sí, te meten la eco ya, les damos la mano y nos vemos el bris. Tienes que jugar Ferra, es lo que hay. No, no, no. 100%, Ibai. Tienes que ir a por una bonus potente y intentar meter la bonus y ahí poder romper… Cuidado, que ellos hacen la agresiva por la zona de Tails. Los cinco jugadores aguantando en la zona central. Starzoo algo se huele, Camo más de lo mismo. Retrocede Camito, cuidado que le van a comer por Tails. Van a sacar la primera aquí, la ha muerto Camo. Vale, tenemos el refrag. A ver si podemos pillar esa vandal y que no la cojan ellos. Starzoo que ha visto al primero, balas de pintura, aparece también esa réplica. Las que hay de ellos, que está en torno al punto de A, hay que recuperar esa vandal como sea. Bien, Starzoo. ¡Hostia! Se hais muerto encima. ¿Podemos hacer el favor de coger la putísima vandal que está en la caída, por el amor de Dios? Tranquilos, están esperando ahora a limpiar medio y Starzoo la va a recoger, que es el que tiene la goz. Exacto. La roba a Grubiño. Bueno, Grubiño ha dicho… Pero todo el mundo va robando. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado, Kik. Cuidado, Kik. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Va, vale, vale! Y queda tan solo con vida de Estriana. Vale. A ver si en vez de plantar… Bueno, no, iba a decir Starzoo. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Espalda, Starzito, eh. Exacto. Espalda, Starzito, eh. Bueno, viene con una clasita. ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Por fa… no, va! Porfa, no perdamos más armas. ¡Brother, va! Por el amor de Jesús. Ahora pilla arma él aquí. Una Spectre. Cuidado, que él pilla arma aquí. La tienen enfilada. ¡Venga, dale! Hemos perdido dos armas. Yo voy a decir una cosa, eh. Hay que forzar la ronda. Yo la forzaba. O sea, Starzoo tiene que comprar rifle como sea. Yo, sinceramente… ¿Qué putada ha sido esta última kill, eh? Yo la forzaba. Para mí, esta es una forzada de manual. Sí, sí. A estas alturas de la película… Sí. Para mí… También estamos vivos. Pues vamos a hacer half, eh. A ver. Grubiño… También te digo una cosa, eh… A ver, Vandal Camo… No, no, vamos a hacer… O sea, es una bonus con half, ¿sabes? Ese equilibrio, sí. Tenemos tres rifles. Y Sadu, que se va a jugar a una classic, escudo ligero y toda utilidad. Tenemos solo una Vandal, ¿no? Sí, tenemos Vandal y… Y doble Bulldog. Doble Bulldog, efectivamente. Se viene la ronda agresiva en el punto de A. Queremos cambiar el ritmo. ¡Va! Muy bien, Camo. Y para Camo, que era segunda. ¡Va! 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 ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Matar a este tío! ¡Matar a este tío! ¡58! Está como una bala, está como una bala. ¡Pero Camo también está con una bala! ¡Se pira, vale! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Va! ¡Muy bien, joder, muy bien! Ahora también aquí entra… Ellos igual se van a guardar, veremos a ver lo que hacen, pero aquí también entra ahora el tema de que ellos tienen la ansiedad por cerrar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Camo está muy enchufado. ¿Van a jugar la ronda? Sí, ¿no? Parece que quieren pelearla. Van a jugar, ¿eh? No, no, no. Van a hacer un éxito. No, 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 no. Bien, Camo, estas son las kills que tienen que entrar, ¿eh? También te digo, ellos ahora van a tener un halva y muy potente. ¡Qué putada, qué putada, qué putada! ¡Qué putada no haber ganado la ronda! Sí, no, 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 pero también te digo… No, 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 pero que tenemos que ir a cazar. Grubiño y Starshock tienen que ir a cazar. O sea, hemos ganado la bonus. El Omen y la Fade, que tenemos armas menores. Hay que ir a por ello. No, pero me parece que Grubiño acaba de recoger una Bulldog. Me la pela, la Bulldog me la pela. Prefiero joderles la economía y tener que comprármelo con una vandal. Hay que ir a joderles economía. Lo que pasa es que no vamos a llegar. Ya, ya. Pero para mí aquí el cólera tanto Starshock como Grubi a cazar. Como perros con la Stinger y con la Bulldog. También te digo, esto está muy bien porque a nivel económico tenemos dinero ya para todo el half. Sí, sí, sí. Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. Pase lo que pase, aunque nos metan rondas. Puta caraja, puta caraja del inicio, tío. Y no lo voy a... Y es la última vez que lo digo. Lo prometo que es la última vez. Es que esa ronda de Bogdan ahora mismo estamos 6-9 y los tendrían ellos aquí. Es que los dobles dígitos es muy mental, Ibai. El 3-9. Te digo una cosa. 10-5. Ayer a nosotros casi nos dan un susto. Eh, no, ellos compran, eh. Ellos compran full buy. Pensaba que iban a hacer una semi. Pues si pierden esta ronda es eco de Vitality. Esta ronda puede valer por dos, señores. Efectivamente. Bueno, entre comillas. Luego habrá que ver, eh. La cámara de Bogdan que ha visto al primero. Hemos roto la cámara. ¿Sabemos que han comprado? Eh, sí. Lo hemos visto. Hace presión por la zona central. Va a llegar rápidamente la stun. Oye, el cable ese es raro. Ese cable en la parte superior lo tenemos que romper. Llega la rumba. Aquí se sabría. No le ha pegado la bala. La bala de Milagro. Aparece también la paranoia. Estamos gastando muchísima utilidad. Y vamos a ejecutar en el punto de A donde se encuentran tres jugadores de Vitality. Qué putada Saif tiene toda la info de A, eh. De B, perdón. Ah, ese perro les da a ellos mucha info, tío. Ese perro a ellos les da mucha info porque saben que vamos para A. Cuidado con el lobby que está en el Ophaniel. Se tiene que ir Cender. Se tiene que ir Jokubas Labutis. 50 segundos. Oye, una rotación. Cuidado, cuidado. Grubiño tiene una ronda, eh. Estarsito que se pira. Cuidado con Saif que le mete miedo al del tren de la bruja. Se pira Saif aguantando en B-main. Vamos a ejecutar en B. Vamos a acabar haciendo un split en B entrando por Market. Está muy bien plantado Saif y se la va a jugar. Mira a la derecha, Grubi. Recoge el orbe. Grubi, por favor, la derecha. Grubi que se mete en el smoke. Esto es una grideada de época pero podría llegar a salir muy bien. Grubiño, bueno. Bien. ¿Hemos entrado? Sí, ya no podemos ganar la espalda. Hay que seguir. ¡Vamos! Acaba con Ría Destry. Estás todo Saif aguantando. ¡Vamos! Limpiado. Chicos, chicos, esto es remontable. Lo juro por la madre que me parió que esto es remontable. Hostia, Grubiño. Va, va, va. Tenemos dinero para todo el hall. Y con este plantecamo tiene el cierratelones. Cacemos, por favor. Cuidado, cuidado igualmente. No, no, no. Se van a guardar. Está ganada. ¡Stars, voy a cazar tú, por favor! Vamos a cazar. Vamos a cazar. Vamos a cazar, que tenemos mucho dinero. No tienen un puto duro. Vamos a cazar, por favor. Por Dios, no tienen un puto duro. Te digo una cosa también. Lo de que guarden y se hipotequen todo el rato tampoco me parece mal si es que Vitality lo hace. Ya, Blacky, pero… Pero, o sea, te entiendo perfectamente lo que quieres decir porque, al fin y al cabo, una ronda eco tiene el pipe power y te la puede meter. O sea, eso lo entiendo. No, y que entiendo, Black, que tú con una Bulldog sales a cazar y no pierdes. No, por supuesto. Le das un orbe, como mucho. En este caso, tenemos cinco bandas y tenemos mucha economía. A lo que se refiere, Ferro. Vale, ahora no lo veo tan mal porque es verdad que Starsos estaba con Bulldog. Ha recuperado esa arma de los cadáveres. O sea, tiene una banda. La pide una banda. Sí, una Phantom. Una, bien. No están cogiendo ciclo de ultisellos. Están guardando muchos. Las Ronda que hemos estado a meter con flaures. Va, 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 va. Curioso, Vitality todavía no ha metido timeout. Yo creo que si pierden esta de ahora... Mira, Fidelado. Mira, timeout ahora. Voy a mear. Ay, Dios mío de mi vida. Black. Sí, o sea... Que la historia cambie y que no sea el orillate de siempre, por favor. Estamos ahí. Por favor, por favor. Es que yo, la caraja del inicio, de verdad, es inexplicable, tío. Vamos a hablar de la caraja. Ya no servía tanto. Vamos a hablar de la caraja. Da igual, hay que hacer borrón y cuento nueva. Este es el partido, 6-10. Tienes que ser en una cosa consciente. Vitality viene caliente como una perra. Acaba de jugar dos mapas y nosotros venimos totalmente fríos. Eso para empezar. No meten la ronda de pistolas, no meten la bonus. A partir de ahí es un snowball muy, muy, muy grande porque ellos tienen ciclo de ultis y tal. Ha sido empezado. La hemos parado tarde. Sí. ¿Ha habido un par de rondas que la podíamos haber metido? Sí. La situación es la siguiente. Se ha dado como se ha dado. Nos hemos ido con un 10-2 y hemos metido ahora un parcial muy bueno. Creo que vamos con un parcial de 4-0 y a partir de aquí a pisar. Ahora mismo estamos más cerca de empatarles el mapa de lo que estuvo Team Liquid ayer. O sea, quiero decirte. Sí. Ayer Team Liquid dice que nos empató con un 10-5. Team Liquid un 10-5. 10-10. Nosotros haciendo eco. Esperemos que no acabe igual. Claro. No, no. Pero es lo que te digo que el Evil Genius G2 empezó desastroso y luego Evil Genius puso la directa. Este es un mapa en el cual el ataque es muy remontable y sobre todo si controlamos el ciclo de ultis. Si pierden hacen eco, ¿no? Si pierden hacen eco, es lo que te digo. Bueno, a no ser que guarden. A no ser que guarden. En la anterior hemos dicho exactamente lo mismo. Pero es que han guardado ya. Claro. Se están hipotecando bastante esta peña. Tienes pasta. Al final tienes la bomba plantada a dos contra cinco. ¿La han vuelto a forzar? Sí. Me cago en sus muertos. ¡Clarentí! ¡Vamos! ¡Vamos! Que si la bomba está plantada y tienes dos armas... ¡Azaif! ¡Cierratelones! No, no, no. Tenemos que timear. No podemos entrar. Aunque se bajen las toxinas, que se vaya el ácido y entramos. Calma, ahora friseamos. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Cuidado. ¡Cierratelones! ¡Cuidado! ¡Llega la paranoia también! ¡Cierratelones! 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 ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos plantada! ¡Va! Y ahora a guardar de nuevo. Por favor. No, no, la van a jugar. Cuidado, la van a peligro. La van a jugar, la van a jugar. Sí, sí, runner tiene mucho peligro. Tiene toda la utilidad. La van a jugar, la van a jugar, ¿eh? Están cagaos. No, no, no. A lo mejor hacen éxito, ¿eh? No piquemos. Holdemos. ¿Qué cojones está pasando? No, no, la van a jugar. La van a jugar, runner, que se abre. ¡Bien! ¡Bien! Que no guarde. Que no guarde, Fender. A Zeneco ahora, eh, Black. Solo van a guardar un arma, ¿eh? Se abre Camito, que quiere el 4K. Vale, venga, va. Qué putada. Tenemos dinero infinito, ¿no? Da igual. Sí, sí, sí. Sí, tenemos dinero para todo el partido. Venga, va. Va, 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 va. De nuevo, que es una cosa que tenemos que decir. No están pillando ciclo de ultis, ¿eh? Correcto. Eso es muy importante dejar al devenir del partido. O sea, es que llevan… Una banda al tres sheriffs y a una mierda más. Sí. Pero vamos a hablar. Tercera, la bonus ha sido flawless, la cuarta ha sido flawless y estas dos kills me parece que se las ha llevado Zender y tal. Es que no están pillando ni buena economía ni ultis. Es un dato espectacular el que das, Black. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo muy importante también es que recordemos que Vitality viene no solo de caer 2-0 contra Carmine Corp, sino en el último mapa ha tenido dos puntos de mapa para llevar ese partido al Zender y lo han perdido. Cuidado, no les lleguen los fantasmas del pasado. Camo está haciendo unas entries espectaculares. Estamos jugando muy bien con la utilidad. Un grandísimo bando atacante. Para mí. Y ahora estamos en el partido, ¿eh? Ahora estamos completamente dentro. Mirad el rostro de Saif. También es verdad. Saif es un jugador que tiene un mental horrible. Tiene un mental horrible y hay que aprovecharlo. Eso sí, va 16-11, pero Saif creo que iba 16-7, ¿eh? También es verdad, Ferra, que estamos un poco como dependencia de las entries, ¿eh? Bueno, eso duele. Sí, pero digo que también habrá que saber jugar cuando Camo no le salga eso. Ya, ya, ya. Porque Camo está espectacular. Y te voy a decir una cosa. Ahora mismo, los que están haciendo el mejor desempeño son los dos rookies. Por eso te quiero decir. Cuando empiecen a despertar más los veteranos, a ver qué cojones pasa. El detalle, todo hay que decirlo. Me refiero, de nada sirve pegar esta remada si no se mete en la D. Así que hay que anotar esta ronda el 8-10 y a partir de la guerra. Chat, ya sé que es su trabajo, pero que Camo le está saliendo todas las últimas 5 rondas. Es decir, habrá rondas que van a ser más jodidas. Entiendo lo que quieres decir. Muchos duelos que podía haber. Mola mucho la ronda. En cuanto a rondas seguidas, acercamos, salto con el ch, pum, mato. Es una putada porque se queda Cypher en MainDB. Tiene toda la info. Sí, pero estamos rotando para dominar la zona central. Está rotando runner. Cuidado con la kill en el homen. Va a llegar también el homen. Cuidado, Zender, que está en la zona de mar. De momento, nosotros queremos avanzar al contacto. Esto puede ser muy peligroso, pero la paranoia nos puede hacer mucho daño. Cuidado, que va a llegar runner. ¡Oh! ¡Lo ha fallado todo! Lo ha fallado todo. ¡Cabrón de dispara peor que yo! Lo ha fallado todo, Zender. Barrabasada de Black el Español. Lo ha fallado todo, Zender. Barrabasada del negro español que viven a... Vaya regalo nos acaba de hacer Zender. Acabamos en el punto de A, pero cuidado. Cuidado, que esto no está ni mucho menos decidido. Rompemos el cable, queremos entrar. Llega la réplica. Aparecen esas balas de pintura desde CTA y dos jugadores del equipo de Vitality. Va a llegar el plan de manos de Sadu, que también tenemos que pensar en cargar ese Rolling Thunder. Ellos vamos a ver cómo lo juegan ahora, condición de 4 para 5. La que tiene el equipo de Vitality al retake. Tenemos que hablar a la espalda. Ellos no lo tienen en el Omen. Y la banda la lleva a Raner. Hemos hecho daño. ¡Bien! ¡El de la banda al muerto! La van a recoger, ¿no? Entiendo, sí. La van a recoger. Muy bien, Shadow. Muy bien, Shadow. Un momento, un momento. La ronda está prácticamente ganada. Starso quiero que muera para que tenga el ocaso disponible. Sí, tiene que ir go-kill. Starso tiene que ir a morir. Sí, 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 coincido. Y a ver si puede sacar kills tanto Starso como Shadow y Camo. Sería lo ideal. Están anclados ahí, eh. Starso, ve a por ellos. Starso, ve a por ellos o espera un poco, ¿no? Pero Starso tiene que morir o matar. Yo si fuera kill de Shadow, bien. Está a dos puntos del rolling. A un, a un. Ah, sí, a dos. Starso que se va a quedar ahí. Ellos que se van a suicidar es el 8 a 10, chicos. Va, eh. Tienen compra. ¡Bueno, Starso! ¡Bien! ¡Qué listo! ¡Bien! Ha matado a Starso. Ya, pero da igual. Está para over money. No pasa nada. Sí, sí, sí. Bien. Bien, tenemos ocaso. Estamos creo que a dos del rolling. Estamos muy bien, eh. Estamos en el mapa. Venga. Tenemos… Hostia, aquí no ha dado una bala. No, 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 no. Zender, que le ha dado a vuestras novias, chat. A nadie, porque no existen. Ahí está. Let's go. Barra basada. Muy bien, Starso, tío. Bueno, está bien que a veces nos regalen cosas. Sí, sí. O sea, está bien que fallen ellos. Pero mentalmente te das cuenta de que están en una posición muy delicada, eh. Amigos y amigas, bienvenidos. Valoranzo emocional, eh. Empezamos ya con el... Por cierto, Operator. Sí, buen detalle, Black. Llegamos la agresiva. Saca la primera con el Operator. Aquí va a llegar el ocaso. Llega la flash. Es muy buena. Los apoyos también que va a llegar el human rival. Aparece el Prowler detectando a Zender. Tira también de TP. Esto es lo que te decía antes. Black, ahora es otra ronda. Efectivamente. Básicamente. Ahora es otra ronda. Ahora no tenemos la entry de Camo. A ver qué hacemos cuatro contra cinco. Calma. Calma. No tienen cabrón en la zona central. Cuidado con el split, eh. Nos estamos colando por todos mis... Y ellos no lo saben. Si vamos a... Y es de momento que no se lo esperan. Se va a abrir, pero no pega la bala. La primera para Grubiño. De momento no podemos poner la segunda condición de cuatro para cuatro. Ellos han perdido al primer smoker. Vamos. Aguantando runner. ¡No! ¡Es Spike! Tenemos ulti en Grubiño. No pasa nada. Tenemos ulti en Grubiño. El cierre teleno es instantáneo. Cuidado. Grubiño está arriba. Arriba no va. Vale, se ha ido bien. Se ha matado. Cerre teleno se la acaba. Tenemos ulti. Arriba el Spike. Frisear, frisear. ¿Qué coño hace Grubiño? Está bien, está bien, Ibai. Haciendo el... Cuidado. Cuidado. Nos vamos para B. Sí. 30 segundos. Cuidado medio, por favor. Por medio nos pueden hacer mucho daño. Nada, nada. No, no, no. Por medio nos pueden hacer mucho. Vale, bien, Grubiño. Estarso va a morir. Hostias. Hostia, qué bien. No, pero va a irse por Vimen. Hay que plantar y a partir de aquí a guerrear. No tienen nada para cortar. Chicos, esto es una guerra. Sí. Ranel ha cambiado el operator para tener más firepower con la Vandal. Vale, a dar balas. Llega la flash. Ranel esperando. Se activa la presión cibernética modo de One Way. La ronda que la puede llegar a tener. Bogdan se acaba con Sky. El Observer es muy malo. ¿Qué está haciendo el Observer? Ay, sí. ¿Qué está haciendo? Se ha dado la vuelta. ¿Qué timing más malo? ¿Qué timing más malo? Me cago en la puta. A pegar balas, amigos y amigas. No hay más. Es fake, lo sabemos. No. Qué putada. La kill de 6 y 2. Era media ronda. La ha pillado justo en mal timing. No ha sido dos. Sí, sí, sí. Joder, el Observer no se entera de nada. Teníamos dos vidas. Ya. Perdón, tres. No, dos vidas. Hemos gastado la primera. Sí. Hemos tenido, de todas formas, también muy mal timing en medio. Nos habíamos colado tres. Dinero vamos a tener, ¿no? ¿Qué dinero vamos a tener? No, dinero lo tenemos ya para todo el partido. ¡Ah! Qué putada. Una cosa. El stun yo lo utilizaría un poquito más avanzado porque se está todo el rato colocando ahí el runner, tío. De hecho, el primer duelo, Castillo en ese uno para uno, lo ha ganado sin estar stuneado. Qué putada. Era muy jugable este. ¡Ah! Bogdan tiene que dar un pasito. Sí, sí. Bueno, de hecho, si 6-2 mata donde estaba posicionado, era ronda para nosotros, ¿no? Sí. Yo creo. Tienen ellos ahora tres ultis, ¿eh? Cuatro, prácticamente. Sí. Eso te iba a decir, pero no son ultis para generar... Cuidado, hay tres jugando en B. La primera para runner, otra vez más con el operator. Se quiere infiltrar, Camo, por la zona de market. Aparece la réplica, Saif, que se cuela en la prisión cibernética. Fíjate dónde está Camo. Va a llegar ese rolling thunder. ¡Vamos! ¡Hostia, puta! Y Saif, Saif, internacional. ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! Bueno. Bueno. Amigos y amigas, pensemos en el brisqueo. Los recomendamos. No, tenemos bye. Yo creo que esta ronda es muy mental, ¿eh, tío? Ya, pero tenemos bye, tío. Esta ronda es muy mental, ¿eh, bro? Hostia, runner está leyendo muy bien dónde sacar los picks. Hostia, puta, lo que le ha pasado a Camo ahí. Joder, Saif juega muy bien al Valorante. Sí, sí. Lo juegas 100 veces y te pasan 99, lo contrario, tío. Qué locura. No te ríes tanto. Ay, qué putado. Va, va. Operator para Starshow. Hay que pelearlo hasta el final. Bueno, a ver, hemos metido muchas rondas seguidas. ¿Por qué no soñar con meter cuatro y el overtime? Venga, va. Tenéis razón, chat. Tenéis razón. Hemos metido seis, tío. Hemos metido seis. Sí, hay que ir a por las cuatro seguidas, va. Tercera entry consecutiva con runner, con el operator en defensa. No sé a lo que me refería antes con Camo. Es que ahora el partido ha cambiado completamente desde el operator. Sí, no hemos sabido de negarlo. No hemos sabido de negarlo el operator. ¿Cómo sufrimos siempre contra el operator? En general, de cualquiera. Es… Nos hace un daño tremendo, ¿eh? Colaterals, quadfits, Optic SP, locuras. Let's go. Ay, qué putada. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Supongo que Camo va a intentar la kill sobre runner. Es como lo que… El perro de ellos para limpiar toda la zona central, toda la zona de Tails. Ha visto a dos. Y runner que ya ha ganado otra vez el ángulo. Ángulo muy peligroso, por cierto. Sí. Vamos a acabar en B. Pero ahora mismo Vitality está perfectamente colocado. con la situación bajo control. El control de medio que está ejerciendo entre ese muro y el operator de runner es una auténtica pesadilla. Ya nos pasó… Si no ganamos 2-0 a cada corp, estamos F. Tampoco. Tienen la info. Hay que ejecutar. Cuidado con runner, por favor. Buena paranoia, ¿eh? Ha sido buena. Va, pero runner tiene el cruce. Ay, Dios mío. Vale. Vale. Qué pelada que matabas ahí, brother. Esta es una bala, bro. Joder. Vale, pero el pozo ese es una mierda, ¿eh? Sí. ¡Buenas! Vale, Groovy. Muy bien. Le está curando las calles. Está haciendo vida otra vez Saif, ¿eh? Y tiene la mierda de la shorty, tío. Ah, pero está… O sea… ... puntos de vida, Saif, que estaba 8. Tras esa presión de Shedos y Camo. Uy, qué bien. ¿A dónde va? Habla que el españolito con el Omen, tío. Venga. Oye, ese tío… Vale, 9-12. 9-12. Está ganada, está ganada. Está ganada, está ganada. Está ganada, vale. Va, 3 más, 3 más, ¿eh? ¡Vale! ¡Tres más, eh! ¡Tres más, eh! Ellos van a tener economía para todo el half también. No te creas. No, no, no. Creo que si pierden esta y la siguiente, van a ir muy fortes. Ronda importante que encima ha empezado Runner con la entry, ¿no? Sí. Ha pillado la primera con el Operator. Tercera entry seguida. Sí, sí. Lo de Runner está siendo el daño que nos hace el Operator, tío. Aquí que bien hemos leído que había que hacer la jugada agresiva. Bien, nosotros que tenemos suerte y matamos a través de los... Con el graffiti de Koi, mola. Comprando gente cápsulas en la tienda, no lo dudes. Es tu momento. Vaya mapa de Grubiño y de Cambo, por cierto, también. Dentro de todo lo que ha ocurrido, están dando la cara 9-12. Ahora la lectura ha sido buena. El Operator estará en B. Por lo tanto, si hacemos una entrada rápida, podría irnos muy bien. Cuidado con el busteo que tiene aquí, que puede ser peligroso. Dispara y saca la primera y no tenemos smoker. Le parto la polla. Pues hay que entrar. Y Grubiño además se había lanzado los humos. ¿Es entrar ahora o nunca? Sí, Shadow ya está en punto. Ah, pues sí, sí. Ya hemos plantado. Sí, sí. Entrabas ahora, no podías entrar en toda la ronda. Ay, la ronda que tiene. Pues ya, no, 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 no. Bueno, sí. Me va. Está siendo un mapa muy difícil para Saiy2. Sí, sí, el mapa de Saiy2 es jodidillo. La verdad. Está siendo muy jodido. Y... 3 para 5, ronda muy difícil. Muy difícil. Hay que hacer una... Una locura. Le pillan. No, le pillan. Se acabó. Se acabó. Imposible, imposible. Qué lástima. Vale, ahora ya lo podemos decir. Estoy contento por la reacción, pero no podemos empezar empanados totalmente este partido. Ah, no, no, no. O sea, así no puedes clasificarte imposible. O sea, yo, bueno, casi acerto. Os he dicho 13-11 orillates de manual. Es que es la típica. Es muy difícil en el balón. Hay remontadas históricas, pero muy, muy difícil. Eh... Obviamente, esa última ronda, la verdad, que ha sido una putada en el uno contra uno del cambio de bando. Y Seidos tiene que dar un step up 100%. Es decir, hoy necesitamos a Seidos, a Bogdán. Creo que ha estado muy desconectado en este primer mapa. Creo que nos vamos con buenas sensaciones de hemos peleado, pero recordemos que es nuestro pick, que es nuestro mapa y que lo hemos perdido. 9-13. Sí. Por decir algo positivo, punto número uno, hemos dado la cara. No nos hemos dejado ir por la... Pues eso, no, por la racha negativa que hemos tenido. Sí. Y punto número dos, nosotros tenemos info de su bris y ellos no tienen absolutamente nada de lo nuestro. La copa a dar la cara ha estado guapa, la verdad. Sí. Pero creo que luego hemos demostrado que este mapa lo podemos... Sí, pero no es lo mismo. Vamos a decir también una cosa. No está perdido el partido. No, no, para nada, para nada, para nada. Para nada, para nada, para nada. Pero sí que es cierto que, obviamente, ese inicio, yo creo que no se lo esperaba ni Vitality. Nadie. Un 0-1 en Sunset, Nick de Coy. Luego, la verdad, que hemos tenido un gran bando atacante, pero es muy difícil. Es muy difícil, sí. Es muy, muy difícil. Y ha sido una lástima, ¿no? Ahora, lo más importante es sacar este siguiente mapa. Porque te meten un 2-0 y es muy complicado. Porque nada que te meta un mapa... Para mí, aparte, más que empezar... Más que empezar... Más que ganar este mapa, que por supuesto que sí, es empezar bien. O sea, si empezamos con un parcial 0-5-0-6, se nos va. Es Attack en Briss, que es un mapa aparte que tiene un Snowball de la Opsia. ¿Empezamos atacando? Deberíamos. Habéis visto que igualmente el tema del mental es muy particular para cada equipo. Yo creo que nosotros... Porque venía Vitality de perder un 2-0. Está un mapa de quedarse fuera. Parecía que iban a estar rotos y han hecho el mejor inicio de partido de todo el kickoff. Y nos han ganado nuestro pick. Yo personalmente, en cuanto a mental... Empezamos defendiendo. Empezamos defendiendo. Yo estoy tranquilo por el hecho de que, por muy duras han sido las partidas, siempre hemos intentado dar step-up y... No, si a mí no...